Y ahora te mostramos este Kia Rio LX Sedán modelo 2018 en color Slyke Silver. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM-FM, lector de MP3, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire y rines de aluminio. Llévate este Kia por el increíble precio de $225,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Car1 Semi Nuevos y suscríbete. Recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa Car1.